Es falta de esperanza La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tuvo ahora Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Se mueven las montañas y tú tienes fe Si declaras con tu boca algo va a suceder La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuese Y con abrir tu boca La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo estar y poseer La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Esta es mi fe La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Esta es mi fe Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe que espera, fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Estás mi bien